¿Esto qué? ¿Lo rompo? ¿Lo podré romper? ¡Ah! ¡Qué buenos alambres! No se rompen. ¡Está bien, está bien! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos continuando con esto que se llama Deadlo para todos ustedes. Continuamos desde donde lo habíamos dejado justo en este lugar donde tenemos que ir a la Plaza Dorsey, Segundo Piso o algo así. No sé, algo así me dijo la notita. Tengo una postal por ahí. Con eso dijo la roca que teníamos que ir por ese lado. La verdad es que no lo sé, pero ya veremos. Según mi objetivo dice que voy para acá. Tengo que tener cuidado porque la roca es bendito. Aquí murió la muerte. Válgame. Aquí murió la muerte. Aquí murió la muerte. ¡No! ¡Me quiero regresar! ¡Ábreme! 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 Me quiero regresar. Ok, no. No, no, no. Tengo que seguir. Valiente. Valiente la roca. Eres la roca. Sí, se me olvida que soy la roca. Espérense. Se me olvida que soy la roca. Soy valiente. Soy la roca valiente. Ve con cuidado. Se cree que ella es la cazadora. Ok. ¿Está bien? No me están echando muchos ánimos. No me asusten. Juega a tu manera. Hay muchas formas de lidiar con los enemigos y los obstáculos de Black Reef. De considerar es capaz de lidiar con los refuerzos. También tienes la opción de abrirte paso a tiro limpio. O sea, a lo Rambo, ¿no? Puro Méndigo estilo Epsilon. Venga, vamos allá. ¿Me agacho? Soy Alexis Dorsey y quiero darles personalmente la bienvenida al primer día de su nueva entera. Alexis Dorsey. Están pocas horas para las festividades de esta noche. Así que salgan a divertirse hoy. Ahí hay alguien. Armamento básico. Ok. Ese men no me da miedo. Ese men o esa mena no me da miedo. No sé si será men o será mena, pero no me da miedo. Mira. Le voy a dar un botellazo. Espérate, que aquí puede haber alguien. No, no hay nadie. ¿Lo puedo descalabrar? ¿Lo puedo descalabrar? Vale. Empiezo a sospechar que ya la cagué. Ok. Oh, oh. Creo que... Creo que... No sé por qué sospecho que... Había más, ¿no? Había más enemigos, ¿no? Estoy casi seguro de que había más... enemigos, pero... Igual y no. Ya vi cómo es esto. Ya vi cómo es esto, gente. Miren. Arriba. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Ok, ya. Ya vi cómo asomarme sin llamar tanto la atención. Sí, mira. Hay dos fulanos aquí abajo. ¿Puedo caminar por los cables tipo Assassin's Creed? Debería poder, ¿no? Debería poder. Todo por la hermandad. Yo diría que sí, ¿eh? Pero mira, voy a caer aquí en los pelos. Toma. Para no hacer ruido. Y luego voy a descalabrarme a ese. No. Creo que... Creo que... No creo que sea muy... ¡Ay! Ya la cagué. Ya la cagué. Ok. Nada mal, ¿eh? Ok, funcionó. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran, pero funcionó. Díganme lo que quieran, pero funcionó. No me di cuenta que tenía la ametralladora en la mano izquierda. No me di cuenta en qué momento... No es un lugar seguro. Ok. Ok. Agachadito. Agachar por aquí. Pero ese me fueron los enemigos, ya. Otro enemigo. Ese se ve que es peligroso, ¿eh? No tanto. O sea, sí tiene pistola, pero... Pero nada peligroso realmente. ¿Esto qué? ¿Lo rompo? Ah, qué buenos alambres. No se rompen. Está bien, está bien. Hacen cosas de calidad, gente. Todo bien hasta aquí. Municiones. Recogemos un poquito de munición. Señal hackeable. Mantener. ¿Está sonando? ¿Está sonando? Está haciendo ruido, gente. Creo que no debí haber hecho eso, ¿eh? Hackear. Ni siquiera hay necesidad de matar a nadie. De momento no ha habido necesidad de matar a nadie. Hasta aquí todo bien. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si me paro en esto? Creo que es para calentarte las patas, ¿eh? Creo que es por si se te están congelando las nalgas. Ahí se te... Se te... Se te descongelan las nalgas. Lo quiero pensar. Lo estaba pidiendo a gritos. Lo está pidiendo a gritos. ¿Ese? Las balas son gratis, dice. Pero ¿quién necesita balas cuando tienes uno de estos? Claro que sí. Así estoy a gusto. ¿Hay alguien adentro? ¿Viene alguien? Escucho, no sé quién. Plaza Dorsey. Segundo piso. Plaza Dorsey. ¿Dónde está la Plaza Dorsey? ¿Pero que esta es la Plaza Dorsey? Ahí hay eternalistas. Ah, mierda. Debe haber otro modo de entrar. Plaza Dorsey. Aquí hay una entrada. No, tampoco hay. Más arriba, mierda. Encuentra otra opción. Espérate, no me grite. ¿Por qué las voces en mi cabeza me gritan? Tengo mi corazoncito. No me digas que por aquí no era. Ya la cagué. No, 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 no. Va a ser por acá, ¿eh? Por acá. Y luego por acá. Y luego... Por... Acá. Ok, voy bien, voy bien. Aquí se supone que vivo. Pues no va conmigo. Tú, siempre tú. Ok, ya entramos. Creo que aquí estoy a salvo, ¿eh? Inspeccionar. Venga. Vamos a ver qué hay aquí. Wow, qué linda. Nota escrita a mano. Nunca te rindas. Lila. Mensajes privados. Colt y Juliana. Estos son los que me interesan. Los demás me da mucha hueva leerlos, la verdad. ¿Sigues despierta? Estoy escuchando música. Lo de medianoche me tiene tensa. Tranqui, que sé bien de qué va el asunto. Nuestro capitán es un tipo duro. Justo vengo del complejo. ¿Sí? ¿Fuiste por los túneles? Sabes que tenemos coches, ¿no? Le eché un vistazo al centro de control. Es genial, ¿no? Hiciste un gran trabajo con pocos recursos. Estoy impresionado. Le dice Colt a Juliana. Y Juliana le contesta. ¿Eso es un cumplido? ¿Un cumplido sincero? ¿Tú? Doy cumplidos todo el tiempo. Sí, a cada rato. Me parece increíble que a pesar de toda la infraestructura que tenemos, el bucle se gestione solamente desde esa sala de control. Tanto poder en tan pocas manos. En las manos de una persona en realidad. No lo entiendo. Da igual. Aeon lo está haciendo bien. Pronto encontraremos lo que buscamos. Duerme bien, Juliana. Buenas noches, Colt. Se acabaron los Whatsappasos. O sea, estaban intercambiando conversaciones de Whatsapp, ¿no? Estaban ahí echándose sus Whatsappasos a medianoche. Ah, estoy siempre haciendo cumplidos. Y toda la cosa. ¿Usted se deja desde una sala de control? Esto es muy fácil. Demasiado fácil. Ya lo hiciste todo en Updang. Por ahora. Próxima parada, el complejo. Puedes seguir explorando Updang o dirigirte a la salida. Tendrás muchas oportunidades para volver a Updang más adelante. Así que no hace falta que explores la zona en profundidad ahora mismo. Ok. Me dicen que básicamente ya vine a lo que venía. A la plaza Donfi, Dorfi o como sea que se llame. Ya vine a lo que venía que era explorar el Whatsapp de Juliana. Ya lo expiamos. ¿Todo bien? Stokeándola como debe ser, ¿no? Sin embargo, ya descubrió todo lo que necesitaba aquí. A ver. Si mueres antes de abandonar el distrito, Colt reiniciará el bucle. Y perderá todas las armas e ingenios que hayas recogido. Desde que entraste a Updang. Gracias por apoyar el canal. Mil, mil gracias. Bienvenido. ¡Ay, ya me vió alguien! ¡No! ¡De verá ya! ¡Ayúdame! Alguien va a entrar. Tengo que salir por algún sitio. Y ese sitio por el que debo salir tiene que ser por acá. ¡Ay, mira! Un teclado. Pero no sé el código, chat. ¿Cómo le hago? Si no me sé el código, ¿cómo le hago? ¿Nadie por aquí? ¿Nadie por acá? Me les escapo. Me les escapo. Soy un profesional, amigo. ¡Ay, ay! ¡Se me laguea! ¡Ah, qué pedo! Ok. Se trabó el juego. No sé qué pasó. Pero bueno, ahí la llevamos. Son demasiados, dicen. Pues por eso no pienso pelear. Precisamente por eso yo no pienso pelear. Me dicen que vaya para allá. Me dejo caer por aquí. Me dejo caer por acá. Me voy por este lado. Ok. Voy bien, ¿eh? Voy bien, voy bien. No he tenido que enfrentarme a nadie. No hay balazos de por medio. Creo que de momento voy bien. Aquí no hay nadie. Estaba infestado de enemigos aquí. Y ahora mismo no hay nadie. ¿A dónde se fueron? No tengo ni la más mínima idea. Creo que les dieron el pitazo y fueron así allá. Babosos. Yo ya no estoy allá, bola de idiotas. Me voy de aquí. ¿Esto es vida? ¡Oh, esto es salud! Uy, muy bien, muy bien, muy bien. No sé por qué, pero tengo poquita vida de menos. Creo que sí me alcanzaron a meter un disparo o algo. Sin que yo me diera cuenta, por supuesto. Escucho, gente. ¿Ahí hay alguien? ¿Lo puedo matar? Me apetece, ¿eh? Me apetece. Mira, machetazo. ¿Machetazo o qué? ¿Machetazo o qué? ¿Machetazo o qué? ¡Machetazo o qué? Venga, cartuchos de escopeta. Véngase con la escopeta. Caigase con la escopeta también. Ve. Tengo una escopeta. ¿No es para acá? ¿Para dónde debo ir? Corro, corro, vuelo. Me acelero para estar contigo. Contigo, titir, 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 titir. Estos túneles recorren toda la isla por debajo. 51. Es la forma perfecta de llegar hasta el complejo. Créanme que lo he logrado. Me largo de aquí. Nada. Me quedan cosas por hacer. Seguro que quieres irte. El tiempo avanzará. Me largo de aquí. Misión completada. Y ni siquiera tuve que recurrir a los riatazos, ¿eh? Misión completada. Y ni siquiera tuve que recurrir a los plomazos. Dos, tres machetazos por ahí. Nada grave. O sea, logramos contener esta misión con el menor número de violencia posible. Cosa rara en mí porque el sigilo no se me da. Y en esta ocasión se me dio bastante bien, debo decir. Yo creo que para la próxima sí me aviento los plomazos, ¿eh? Me apetece que para la próxima sí me voy a aventar unos méndigos plomazos. Sí, cómo no. Yo creo que sí, ¿eh? No, no tengo. Oigan, no me encontré nada. A ver, ahí sí la regué, ¿eh? Ahí sí la regué porque en el otro lugar, no encontré nada para ponerle a mis armas. No encontré ninguna mejora, ninguna habilidad, no encontré nada. Entonces, cuidado con eso. También es importante hacerle al buscador de repente para encontrar cosas que te vayan a ser útiles. Y parece que a ti tampoco. ¿Por qué? ¿Vas a estar llamándome así siempre, Yuli? Yuliana. La verdad me importa aproximadamente una mierda cómo te llames. Te importó. Antes fuimos amigos, Cold. ¿Qué no sabes qué? Ah, por eso le dijiste a todos que me mataran, ¿no? Pero soy la única que habla contigo. ¿Eso qué te dice? Que me junto con la gente incorrecta. Ok. Centro de control. Estoy buscando, estoy buscando. Ahora sí me voy a hacer mi tarea de buscar cosas. A ver si encuentro algo que me sirva. La ruta destacada con el indicador no es la única forma de alcanzar tu objetivo. Mantente alerta. Por aquí, Cold. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué carambas es eso? Oye, ¿qué es eso? ¡Wow! Una maquinota. No sé qué es, ¿eh? No sé qué es, pero es una maquinota enorme. No tienes escrúpulos. No tienes escrúpulos ruidoso y orgulloso. Por aquí no. Esta vez no. ¡Ay! 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 Ahora sí me la estoy rambeando, gente. Querían ver plomazos, ¿no? Estoy seguro de una cosa y es que ustedes querían ver plomazos. Ok. Tiene mala puntería, al menos. Alguien viene, ¿eh? Ok. Yo también tengo mala puntería, pero... Cabeza, cabeza, cabeza. Ya, esos eran todos. No manches. Bueno, está bien. Supongo que por lo menos al principio me la puedo rambear, ¿eh? Empiezo a sospechar que al menos al... ¿Qué es esto? ¿Y por qué brilla? ¿Qué es esto? ¿Y por qué le salen cuadritos de rico pollo? ¿Le salen cubitos de rico pollo a esto? Y no entiendo por qué. Muy, muy mendigamente sospechoso. ¿Eso lo puedo hackear? Creo que sí. ¡Ay! ¡Ay! Es una mendiga torreta. Listo. Hackeadísimo. Venga, eres mío. Eres mío. Eres mío. Hackeadísima la torreta. Hackeadísima la torreta. Vida, vida, vida. Llénenme mi salud. Llénenme. ¡Ay! Ahí hay alguien. ¿Me la rambeo? ¿Me la rambeo? ¿Ustedes quieren que me la rambe? Me la voy a rambear. Está bien. No, 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 no. ¡Bla! Está bien. Está bien. Está bien. Perdón. A veces me paso. A veces me paso. A veces me paso de primitivo. Ya. Perdón. Me la rambeo. Me la rambeo. Vea, ¿qué es esto? No, manchen. Me acabo de encontrar. Qué belleza. No, no, no. No saben lo que me acaban. Eh, qué, qué, qué. A ver, a ver, a ver. Por aquí no, dice. A ver. Dice que por aquí no. Cuando me dice por aquí no. Empiezo a sospechar de que sí es por ahí. Ay, hijo de su madre. ¿Qué es eso? Qué mendigo miedo. No, no, no. No me asusten. Pero hay hamburguesas. Y hay panes, mira. Tú puedes decir que apesta, pero yo la verdad la veo... La veo sabrosa. Se me ha dado una hamburguesa. Ya valí. Ya cuando te da hambre mientras juegas. Sabes que ya valió todo. Voy a poner esto en el suelo. Soltar. Ah. Ah, qué triste. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto y por qué no lo puedo abrir? ¿Qué es esto? ¿Por qué brilla? ¿Y por qué no lo puedo abrir? Hay gente allá abajo. Tengo arma nueva. La quiero estrenar. Yo no sé. Igual este juego es de que si te matan repites desde cero, pero es que tengo arma nueva. Miren. Voy a hackear eso. Les hago ruidito. Y miren esto. Miren esto. Miren esto. Estoy planeando mi estrategia de rambeo. Vean esta. Estrategia de rambeo tan más profesional. ¿Qué? ¿Qué? A lo brusley. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Me largo de aquí. Me largo. Me largo. Me largo. Muevete. Muevete, Colt. Muevete, Colt. Muevete, Colt. Espero que esto sea algo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no. ¡Me matan! ¡No! Ya me mataron, gente. Se regresa todo. Eso es. Retomar, amigos. Retomar. Y es por eso que este juego no está hecho para que te la rambees. Es precisamente por eso que este juego no se creó para rambeársela. Se la creó para llevársela. Kilos. Serenos. No puedo permitir que me vuelvan a matar. No, 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 no me veas, no me veas, no me mendigas, veas. Ok, ahí hay un cadáver. Creo que soy yo. Creo que este cadáver soy yo, ¿eh? ¿Dónde está el que estaba acá? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. La verdad, sí, ya me dio miedo porque si me vuelven a matar voy a valer chetos. Pero quiero ver qué tan chetos puedo valer. Hola. Muérete. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Viene, viene alguien, mira, viene alguien. ¿Viene alguien más? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Alguien viene? Viene, viene. ¿Quién más viene? Pues mira, de haber sabido que estaba tan fácil, no le ando haciendo al sigilo y simplemente me voy y les meto plomazos en la cabeza y ya estamos, ¿no? ¿Qué es esto? Ingenio. Uh. Uh. No sé qué es esto, pero mira. Pero mira, qué bonito, qué hermoso, qué guapo. Esta es la misma arma que ya tengo, olvídenlo. Mi cadáver está aquí tirado. Vemos el cadáver de la roca tirado. Creo que es para curarse. Hmm. Tiene un botón. Este lugar tiene una puerta cerrada. Centro de control del bucle. Oigan, ¿les digo una cosa? ¿Les digo una cosa y no se enojan? No lo quiero. Por acá no era. Ni siquiera voy en el camino correcto ya. Me metí al cuarto incorrecto. Ay. ¡Wa! ¡Uf! Perfecto, vámonos. Hay otro más por aquí, eh. Cuidado que hay otro chaval por aquí. No, creo que no. Me metí al cuarto incorrecto, gente. Da la vuelta. ¿Por qué doy la vuelta? ¿Por qué dar la vuelta? ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Wa! ¡Wa! Aquí estoy a salvo, ¿no? Toma. En la cabeza. Toma. En la cabeza. Toma. Mira, es como jugar. Es como jugar. ¡Uy! ¡Que alguien me cubra! Es como jugar. Valorant. Toma. 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 Esto es un poquito como jugar Valorant. Lástima que tengo pésima puntería hoy en día, eh. Bueno, de los errores aprenden, eh. De los errores aprenden. Creo que sí. Se refiere a eso. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Todo fuera de control. Todo mendigamente mendigo, gente. Ok, gente. ¡Pum! 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 Ok. Tiene que haber una. Interruptor. ¡Ja, ja, ja! Hola. Hola. Responde. Sí, ¿quién habla? ¿Le hablo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Le hablo o no le hablo? Tiene que haber otra forma. ¿Otra forma de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué el letrerito me dice que tiene que haber otra forma? ¿A qué se refiere? Esto parece ser algo importante. ¿Pero qué ching? Sabelo todo sin igual. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se refiere? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se refiere? Mira, batería descargada Ah, batería descargada Se está cargando Se sigue cargando Se sigue cargando Ah, ya se cargó Wow ¿Tan rápido? Oh, yo quiero un cargador de esos ¿Qué es esto? Ay, madre santa ¿Qué es esto? Uh, espérate, espérate Espérate, cosa ¿Te quedas ahí, batería? Porque Estoy a punto de cambiar esta ametralladora Por Oh, dime que Oh, qué bonita arma Me la quedo Ah, wey, wey Que sí Me le llevo esto Ponemos la batería Justo en este lugar Ok, ya estamos A ver, ¿qué haces ahora? ¿Vemos la película otra vez? La roca toda grosera La roca grosera Hace mucho tiempo La isla de Blackfield Sufrió un cataclismo Que desgarró el espacio-tiempo Lo llamamos La anomalía Fundee el programa I.O. con los visionarios Para proteger y estudiar el desequilibrio etérico del fenómeno Así que debe Ah, debe proteger y estudiar a nosotros Los visionarios Sigan los tres principios Si el bucle está en peligro Consulten el PPB ¿PPB? Ay, mierda ¿Ya no me queda cinta? Ah, el PPB está en la oficina de seguridad En Free Startup Avisen al jefe de seguridad Él no dirá cómo usar el PPB para proteger el bucle Ok, el PPB El PPB En la oficina de seguridad dijo Suena Poderoso Podría hacer daño Sí Vamos por el PPB Sí Vamos por el PPB Yo voto por ir por el PPB ¿Qué es esto? ¿Me da refrescos tal vez? ¿Munición? Ay, no manches Es un despachador de municiones ¡Wow! No te pierdas El nuevo sistema de despachadores ¡Uy! Por poco Por poco Oh, es mi momento de brillar Ok Perfecto Qué bonito Mire, mire, mire Mire, mire En la nalga ¡En la cabezota! ¡Cómo no! Ahora sí ¡Tómbala! ¿Alguien más por acá? Hay alguien más por ahí Me agacho A ver Según esto dice que hay que venir para acá Pero esto es bajo tierra, gente Ya estoy confundido, ¿eh? Ahí está el hoyo Olvídenlo Aquí está un hoyo Tengo que entrar por este Por este hoyo No necesito a FIA Para quedar hasta arriba No entiendo la No entiendo al señor letrerito, ¿eh? A veces el señor letrerito dice cosas Ah, mira, por acá también se podía ¡Oh! Qué locura Qué locura tan enorme ¿Código? El mismo código Qué bueno Porque no tengo más Según yo es de donde yo salí, ¿no? Me largo de aquí Nah Quiero quedar No Me largo de aquí El PPB El complejo Lo hemos completado, amigos, ¿eh? Lo hemos completado El tercero Este es el tercero Sí, este es el tercero Y esta vez sí con plomazos Una rambeándomela Una no rambeándomela Me morí Pero al cambiar de complejo Se supone que me tienen que reiniciar Se supone que si cambio de distrito Me reinician las resurrecciones Tengo permiso de morirme dos veces Nada más Marca un arma O un bloque O primer triángulo Para conseguir más información Al respecto Pero nada más No, no, no hay forma de No hay forma de mejorar el arma aquí Uy, qué triste Uy, qué triste La roca Ni modo, la roca Así pasa a veces en la vida La roca Ya ni Pepe la roca Ahí pa' la otra la roca Te cuidas Bye ¡Suscríbete al canal!